Resident Evil 2 ¿Qué les parecería un Resident Evil 2 pero en HD con buenos gráficos? Para los que somos nostálgicos de los años 90 de la Playstation 1 estaría genial Aunque pues Capcom no se ha tocado el corazón de las peticiones de sus fans Pues bien, un estudio italiano llamado Invader Games está desarrollando una edición en HD del clásico juego de terror de 1998 No es cosa fácil, están en esto desde hace un año y nos van mostrando poco a poco avances muy buenos del juego Por el momento están en la segunda fase y nos comentan que va a tener la clásica cámara fija de Resident Evil 2 Pero también se podrá utilizar una cámara en tercera persona al estilo de Resident Evil 4 Con la cual creo yo que se va a disfrutar mucho más pues los escenarios del juego Pero ya será también gustos de cada quien Y bien, si les gusta este proyecto compartan la información y apóyennos Porque la distribución del juego final será gratuita señores Para PC y Mac Y si Capcom no es pues tan tacaño y al final decide apoyarlos también saldrá para consolas Probablemente antes de fin de año tendremos Resident Evil 2 y Zombies gratis Será irresistible Nos vemos muy pronto en más noticias Chao Recuerda suscribirte o si ya eres un suscriptor habilitar la opción de avisarte cuando un video nuevo se haya subido De otra manera YouTube no te avisará Gracias Recuerda visitar nuestro canal de videojuegos y reseñas retro Donde hablaremos de curiosidades y videojuegos que marcaron toda una época Y échale un vistazo a los demás videos si te parecen interesantes Y no olvides suscribirte para recibir cada video en tu feed de YouTube ¡Suscríbete! Probablemente antes de fin de año Tendremos Tendremos Pro